Poderosa oración de la Santa Gitana Sara Kali para el amor y atar a ti a la persona de tus sueños. La Santa Sara Kali es elegida por aquellos devotos que están necesitando especialmente una señal de fe en el terreno del amor, un evento concreto y definible como el hecho de afianzar una relación existente o traer de regreso al ser amado. La efectividad de esta oración está garantizada debido a que la Santa Sara Kali enfrentó humillaciones y prejuicios, posiblemente por su color de piel y origen étnico. Pero en ningún momento perdió la fe en Cristo, ni abandonó la palabra de Dios. Por eso, el poder de atracción y prosecución hacia la meta del amor de Santa Kali es tan fuerte que luego no sabrás cómo sacar a la persona amada de tu vida. Así que, ten cuidado y sé responsable. Ten fe y verás suceder aquello que añoras. No te desesperes y ten paciencia, que con tu fe las entidades realizan tu deseo, porque tienen la fuerza y el poder que Dios les entrega para ayudarnos. Antes de comenzar, te invito a relajarte y dejarte invadir en cuerpo y alma por estas poderosas palabras. No te olvides de suscribirte a nuestro canal, dejar tu comentario y dejarnos un like. Te recuerdo que cuando me refiero a la persona que amo, tú puedes decir el nombre de la persona que deseas invocar, o bien imaginar su rostro, alguna prenda que suela vestir, o alguna parte de su cuerpo. Comencemos. Oh, Santa Sara de Kali, con el permiso del pueblo gitano y de todos sus patronos, poderosos por sus magias, vengo a pedir que traigas a la persona que amo totalmente enamorada de mí, donde sea que esté ahora y con quien esté, que mi imagen entre en su pensamiento, haciendo que sienta una gran e irresistible nostalgia de estar conmigo, que no pueda relajarse mientras no me busque y que solo pueda estar junto a mí. Pido a Santa Sara Kali por el amor del pueblo gitano, los gitanos Esmeralda, la romaní Siete Faldas, gitanos Iris, gitanos Sara, a la poderosa gitana Jofre, gitano Shakir, gitano Mantelo, que traigan a la persona que amo completamente entregada a mí, fiel, toda mansa, muy cariñosa, igual que un cordero, que me ayude en todo, deseando hacerme feliz, realizando todos mis verdaderos deseos, declarando y asumiendo el amor que siente por mí, tierno, dispuesto o dispuesta a darme todo lo que quiero y haciendo todo lo que aún no ha hecho hasta ahora por mí, haciendo todo lo que deseo, todo lo que me merezco, empujando los límites de la imaginación para lograr el máximo placer a menor costo, que aleje de la persona que amo cualquier otra persona que esté o venga a estar hasta que yo quiera, hasta que a mí se me dé la gana y pueda expresar mi voluntad libremente y que la persona que amo solo tenga ojos, pensamientos y deseos por mí, que la persona que amo sienta solo amor por mí, creo en la fuerza y poder del pueblo gitano, Santa Cali, te pido que te dirijas donde mi amor está ahora y sopla mi nombre en sus oídos hasta que se ponga en contacto conmigo y también haciéndole sentir un deseo enorme e incontrolable de hacer el amor conmigo. Tráelo bien rápido y que haga todo lo que quiero, que venga a partir de este segundo y de una vez por todas me entregue su vida y su amor eterno ahora y siempre y que diga a los cuatro vientos que me ama y que no puede quedarse sin mí. Creo en la fuerza de Santa Sara Cali del amor Creo en el pueblo gitano en la gitana Shofre en el gitano Mantelo Creo ciertamente que mi pedido se realizará Señor a ti me dirijo con todo amor y respeto a través de la poderosa intercesión de Santa Cali para que me ligues divinamente a la persona que amo Tú sabes lo que preciso No pido nada más que la persona que amo con todo mi corazón se presente en este momento y piense en mí queriendo a toda costa estar a mi lado verme abrazarme besarme que su boca sienta muchas ganas de besarme que quiera cenar románticamente junto a mí y pasar toda la noche juntos al amparo de las estrellas que sólo tenga pensamientos orientados a mí y a todo lo que podremos pasar juntos que los ojos y el corazón de la persona que amo sólo vean y sientan mi presencia en su vida que yo sea como un faro en medio de una tormenta oscura en el mar de la eternidad del amor que la persona que amo me busque me busque muy rápido lo antes posible y que venga diciendo que me ama y que no puede vivir sin mi presencia en su día a día que prácticamente que prácticamente no pueda respirar sin pensar en mi amor poderosa Santa Cali haz que la persona que amo venga a mí gobernada por tus poderosas órdenes invisibles que venga enamorada dedicada fiel y llena de amores por mí disipa y apaga todo el chisme de su corazón todas las habladurías de su mente y elimina de su alma todo el miedo de un compromiso serio y cualquier bloqueo espiritual que pueda estar operando de manera clandestina para que venga a mí pueblo gitano le ruego a los gitanos iris los gitanos esmeralda la pomba gira los caboclos siete flechas cabocla yurema y gitana jofre y a todo el pueblo gitano que puedan visitar ahora en este exacto momento a la persona que amo y hagan que me sienta en falta y necesite ponerse en contacto conmigo y estar conmigo rápido salve santa clara salve al pueblo gitano que mi imagen mi cariño mi amor y mi dedicación entre ahora en su corazón en sus pensamientos y en su vida para que la persona que amo nunca más se aleje de mí para que no quiera estar lejos de mi amor haced que la persona que amo sienta ahora una reacción de amor y gratitud y deseos incontrolables por mí gran universo trae ahora mi amor estando así de vuelta a mí porque lo quiero demasiado y sé que también me ama así como canta el gallo el burro relincha la campana toca la cabra grita así la persona que amo ha de venir a mí y siempre caminar detrás de mí que sea dominado por mí sienta mi falta y camine detrás mío que sienta el amor que me ame locamente y que sienta deseos de amor solamente por mí ahora le pido al universo que me lo traiga de una vez para mí santa cali con tu brillo y con tu flor haz que el amor venga a mí arrepentido de haberme hecho sufrir a confesarme que me ama de verdad y no puede estar lejos de mí que la persona que amo sienta ahora un deseo tan fuerte como un león haciéndolo venir corriendo detrás de mí que así sea que así será y ya está hecho amén ahora volveremos a realizar la oración para dejar sellado a fuego nuestro pedido y cuando termines comparte esta oración con siete personas para inmortalizar el amor la persona que amas te va a amar te va a extrañar oh santa santa sara de cali con el permiso del pueblo gitano y de todos sus patronos poderosos por sus magias vengo a pedir que traigas a la persona que amo totalmente enamorada de mí donde sea que esté ahora y con quien esté que mi imagen entre en su pensamiento haciendo que sienta una gran e irresistible nostalgia de estar conmigo que no pueda relajarse mientras no me busque y sólo pueda estar junto a mí pido a santa sara cali por el amor de pueblo gitano los gitanos esmeralda la romaní siete faldas gitanos iris gitanos sara a la poderosa gitana jofre gitano jaquir gitano mantelo que traigan a la persona que amo completamente entregada a mí fiel toda mansa muy cariñosa igual que un cordero que me ayude en todo deseando hacerme feliz realizando todos mis verdaderos deseos declarando y asumiendo el amor que siente por mí tierno dispuesto dispuesta a darme todo lo que quiero y haciendo todo lo que aún no ha hecho hasta ahora por mí haciendo todo lo que deseo todo lo que me merezco empujando los límites de la imaginación para lograr el máximo placer a menor costo que aleje de la persona que amo cualquier otra persona que esté o venga a estar hasta que yo quiera hasta que a mí se me dé la gana y pueda expresar mi voluntad libremente y que la persona que amo solo tenga ojos pensamientos y deseos por mí que la persona que amo sienta solo amor por mí creo en la fuerza y poder del pueblo gitano santa cali te pido que te dirijas donde mi amor está ahora y sopla mi nombre en sus oídos hasta que se ponga en contacto conmigo y también haciéndole sentir un deseo enorme e incontrolable de hacer el amor conmigo tráelo bien rápido y que haga todo lo que quiero que venga a partir de este segundo y de una vez por todas me entregue su vida y su amor eterno ahora y siempre y que diga a los cuatro vientos que me ama y que no puede quedarse sin mí creo en la fuerza de santa sara cali del amor creo en el pueblo gitano en la gitana yofre en el gitano mantelo creo ciertamente que mi pedido se realizará opacha papachango sara va opacha papachango sara va señor a ti me dirijo con todo amor y respeto a través de la poderosa intercesión de sara cali para que me ligues divinamente a la persona que amo tú sabes lo que preciso no pido nada más que la persona que amo con todo mi corazón se presente en este momento y piense en mí queriendo a toda costa estar a mi lado verme abrazarme y besarme que su boca sienta muchas ganas de besarme que quiera que quiera cenar románticamente junto a mí y pasar toda la noche juntos al amparo de las estrellas que sólo tenga pensamientos orientados a mí y en todo lo que podamos pasar juntos que los ojos y el corazón de la persona que amo sólo vean y sientan mi presencia en su vida que yo sea como un faro en medio de una tormenta oscura en el mar de la eternidad del amor que la persona que amo me busque muy rápido lo antes posible y que venga diciendo que me ama y que no puede vivir sin mi presencia en su día a día que prácticamente no pueda respirar sin pensar en mi amor poderosa Santa Cali haz que la persona que amo venga a mí gobernada por tus poderosas órdenes invisibles que venga enamorada dedicada fiel y llena de amores por mí disipa y apaga todo el chisme de su corazón todas las habladurías de su mente y elimina de su alma todo el miedo de compromiso serio y cualquier bloqueo espiritual que pueda estar operando de manera clandestina para que venga a mí pueblo gitano le ruego a los gitanos iris los gitanos esmeralda la pomba gira los caboclos siete flechas cabocla yurema gitana jofre y a todo el pueblo gitano que puedan visitar ahora en este exacto momento a la persona que amo y hagan que se sienta en falta y necesite ponerse en contacto conmigo y estar conmigo rápido salve santa clara salve al pueblo gitano que mi imagen mi cariño mi amor y mi dedicación entre ahora en su corazón en sus pensamientos y en su vida para que la persona que amo nunca más se aleje de mí para que no quiera estar lejos de mi amor haced que la persona que amo sienta ahora una reacción de amor y gratitud y deseos incontrolables por mí gran universo trae ahora a mi amor estando así de vuelta a mí porque lo quiero demasiado y sé que también me ama así como el gallo canta el burro relincha la campana toca la cabra grita así la persona que amo ha de venir a mí y siempre caminar detrás de mí que sea dominado por mí sienta mi falta y camine detrás mío que sienta el amor que me ame locamente y que sienta deseos de amor solamente por mí ahora le pido al universo que lo traiga de una vez para mí santa cali con tu brillo y con tu flor haz que el amor venga a mí que venga arrepentido de haberme hecho sufrir a confesarme que me ama de verdad y no puede estar lejos de mí que la persona que amo sienta ahora un deseo tan fuerte como un león haciéndolo venir corriendo detrás de mí que así sea que así será y ya está hecho amén comparte esta oración siete veces y su poder se multiplicará haciendo florecer el amor muchas gracias santa sara cali opacha papachango sara va